¿Y cómo moriste en el desafío? ¡Eh, banda! ¡No me lo van a creer! ¡Estoy en el desafío aquí en Minecraft! Hay muchísimos retos, hay muchas cosas que cambian. Hay mucha gente jugando, hay famosos también. Está todo muy intenso. Cualquier cosa te puede matar. Cualquier... ¡Vamos por ahí! ¡Gracias!